Esta mañana desde Aguaitía le pedí al señor Pedro Castillo que confirme su participación en los dos debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Al mediodía, él contestó que previo a esos debates a él le gustaría tener uno en su tierra natal, en Chota, para que él juegue de local y yo de visitante, pensando que yo no aceptaría esta invitación. Pero quiero decirle, señor Castillo, que acepto su propuesta y si usted pone el lugar, a mí me corresponde poner la hora y la fecha. Así es que lo espero este domingo a las 8 de la noche, para que todos los peruanos puedan ver en vivo y en directo y escuchar cada una de nuestras propuestas. Y por supuesto que este debate sea organizado por un ente absolutamente neutral y objetivo. Nos vemos el domingo. No te corras, Pedro. No te corras.